Alán, quidó compa, di un balz de chopé Mi amor te confesé sin ver que más Llamaba a tu interés aquel bal Por eso oí mi canción A su mismo compad Te llora como un bien Que ya jamás traerá mi corazón Tu va y ven Fue como un loco volar de palera Con giros y vueltas en torno al panal Menos de lumbra y no llena de un dulce mareo sutil y fatal Junto a mi pecho, tu seno, los dos corazones latiendo a la par Fijo, impacible y sereno a tu frío mirar ¿Quién me diría que toda la dicha de aquella gentil posesión Era la primera coda que al bal se ponía mi loca ilusión Dócil tu mano en mi mano, mis brazos oprimiendo tu talle liviano Y en tanto mi acento muriendo en el lento final del balsam Palenas de salón Corazón y corazón también Sus alas de ilusión quemó tenaz Girando en aquel bal de Chopin Borracho de pasión Y ciego de querer Se lanza tu atracción Sin ver que más De un alma en ti, mujer Hay un bar Fue como un loco volar De falena con giros y vueltas en torno al panal Menos de lumbra y no llena de un dulce mareo sutil y fatal Junto a mi pecho, tu seno, los dos corazones latiendo a la par Fijo, impacible y sereno a tu frío mirar ¿Quién me diría que toda la dicha de aquella gentil posesión Era la efímera coda que al bal se ponía mi loca ilusión Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano Y en tanto mi acento muriendo en el lento girar Del balsafo Del balsafo ¡Gracias!